Bueno, buenas a todos, buenas a la gente que está en Facebook, y lo que vamos a hablar hoy es 100 años de lucidez, claves para mantener mi cerebro saludable. Y esta fue mi cara, cuando me dijeron que tenía que estar hablando, llamaron, dijimos que deje, que la gente no podía venir cuando ya había 200 personas inscriptas, y todo este día no dejamos que nadie más pueda venir y que lo siga por Facebook Live. Así que bueno, esta fue un poco mi cara cuando sabía que había tanta gente interesada y que tenía que estar acá hablando para todo el mundo. Así que bueno, le pedí un poco de ayuda y les mando un mensaje diciendo Dios los bendiga por estar acá ejercitando su cerebro. Entonces lo primero que vamos a hacer es, le voy a pedir que levanten la mano aquellos de ustedes que piensan que la conciencia o la mente humana es un emergente del funcionamiento de nuestros cerebros. Es decir, que somos básicamente nuestros cerebros. Levanten la mano los que piensan eso. Bueno, una gran mayoría levantó la mano. Y ahora le voy a decir que levanten la mano aquellos que piensan que la conciencia o la mente humana no puede ser enteramente explicado por el funcionamiento de nuestros cerebros. Es decir, que somos más que nuestros cerebros. Bien. Bueno, hay algunos que levantaron las dos veces. Eso no se entiende muy bien porque es una cosa o la otra. Bien. Ustedes sufren una hepatitis fulminante. Se encuentran en insuficiencia hepática. Requiere un trasplante hepático. Contamos con un donante compatible. ¿Quiénes de ustedes aceptan? Todos, ¿no? Usted sufre de miocardiopatía chagásica. O sea, tiene enfermedad de chagás en el corazón. Se encuentra en insuficiencia cardíaca. Requiere un trasplante cardíaco. Contamos con un donante compatible. ¿Quién acepta? Todos. Ahora usted sufre una demencia rápidamente progresiva. En pocos meses hay un empeoramiento de todas sus funciones cognitivas. Supongamos que en Ineco Favaloro desarrollamos la técnica de trasplante cerebral. Contamos con un donante compatible. ¿Quién acepta? Pero básicamente, si aceptan, dejan de ser ustedes mismos. Digamos, uno está haciendo más un trasplante de cuerpo que de cerebro. ¿Qué les quiero decir con esto? Y no me miren con esta cara de sorpresa cuando estoy hablando de todo esto. Es que a la gente, digamos, lo que más le preocupa... Esta fue una encuesta que se hizo en Estados Unidos en el año 2005, donde le preguntaban, al reflexionar sobre el envejecimiento, le tiene más temor a perder capacidades físicas o capacidades mentales. Como les decía antes, digamos, en gran parte somos nuestro cerebro y la mayoría de gente tiene más miedo a perder las capacidades mentales que las capacidades físicas. Nosotros, inclusive hicimos una encuesta hace un par de años, donde le preguntábamos a las personas si tenían más miedo de tener una demencia o de tener un cáncer. Y la mayoría de personas, el 70%, nos decía que tenía más miedo de tener una demencia que de tener un cáncer. ¿Por qué, digamos, hay tanta gente que está interesada en cómo mantener un cerebro saludable? ¿Por qué hay tanta gente que vino a la charla? La expectativa de vida en el año 10 a.C. era de 20 años. Actualmente en la Argentina es de 74 años para los hombres y de 76 años para las mujeres. En Japón es de 86 años para los hombres y 89 años para las mujeres. O sea que si uno nace hoy en Japón, las posibilidades de vivir hasta los 90 años es el promedio de lo que uno espera vivir. Entonces, antes, digamos, la mayoría de gente a los 60 años se jubilaba y la expectativa de vida era muy poca después de esa jubilación. Ahora tenemos 20 años donde podemos estar con nuestros nietos, hacer la carrera que quisimos hacer y nunca hicimos, trabajar en lo que quisimos hacer, viajar. Pero cómo estamos en esos 20 años va a depender en gran medida de qué hacemos para cuidar nuestro cerebro en los 60 años previos. ¿Por qué, cuando llegamos a adultos mayores, tenemos tantas posibilidades de tener algún problema cognitivo? Hay razones biológicas, hay razones médicas y hay razones psicosociales. En relación a las razones biológicas, lo que tenemos que entender es que al cerebro, con el tiempo, le va pasando algo parecido que al pelo en estas personas. Donde tenemos más neuronas es cuando nacemos y a medida que vamos envejeciendo vamos teniendo menos neuronas. ¿Por qué? Fundamentalmente porque hay un proceso que se llama podamiento cerebral, donde las neuronas que mejor funcionan y mejor se conectan con otras son las que se mantienen vivas y las que no funcionan bien o no las utilizamos tanto se van muriendo. Entonces, este proceso de podamiento cerebral va moldeando nuestro cerebro. Yo cuando estoy dando esta charla, mi cerebro se está transformando y a medida que va pasando el tiempo, pasa de ser un diamante en bruto, el cerebro que tenemos, a un diamante pulido e irrepetible con respecto al de otras personas. Cada vez que vamos creciendo, nuestro cerebro es más diferente al de la persona que está sentada al lado nuestro. Y el tiempo que va pasando nos hace permanentemente muy, muy diferentes. Si no, miren, acá tenemos al Pepe Mujicas y a Stephen Tyler, los dos, 73 años, reunidos en Uruguay, pero con experiencias de vida y con formas de pensar totalmente diferentes. Entonces, esto que nos va haciendo irrepetible nuestro cerebro, el problema es que también lo hace irreversible. Digamos, cada vez vamos teniendo menos neuronas y cada vez las neuronas que se van muriendo no tienen capacidad de volver a nacer. Digamos, ahora sabemos que hay neuronas que van naciendo en el área temporal del cerebro, pero no sabemos cuál es la función de esas neuronas. Sí sabemos que las neuronas que están vivas se van adaptando y tienen una plasticidad cerebral que nos permiten cubrir, en cierta forma, las neuronas que no van funcionando bien. Entonces, cada vez tenemos menos reserva cognitiva y cualquier noxa, cualquier infección, cualquier situación de estrés, donde primero nos va a afectar, va a ser en el cerebro. Entonces, es muy común que un adulto mayor tenga una infección urinaria y por eso empieza a decir cosas sin sentido o a comportarse de forma irregular. Eso es porque tiene menos reserva cognitiva. Causas médicas. Los adultos mayores consumen el 35% de las prescripciones, toman un promedio de 3 a 5 medicaciones, el 60% de visitas a un médico concluyen con una medicación y la causa más frecuente de una internación es un efecto adverso a la medicación. Entonces, muchas veces el mejor tratamiento es sacar medicación y no poner una nueva medicación. Y por otro lado, tenemos las causas psicosociales. En cambio, mi marido dice que cada año que pasa le resulto más interesante. Ay, es divino, no es arqueólogo. Para mí, el Día de la Madre siempre es un día especial, diferente, lleno de sorpresas. Ay, pero qué hijos tan creativos que tenés. ¿Qué hacen ese día? Ese día vienen a visitarme. Más allá de los chistes, digamos, las cuestiones sociales, el aislamiento social es un factor de riesgo muy importante para tener un deterioro cognitivo y para no tener un cerebro saludable. Hay estudios que muestran que la falta de actividades sociales es más importante incluso que la depresión para tener un deterioro cognitivo. Entonces, básicamente, lo que yo les quiero transmitir es que uno con el tiempo va a tener un envejecimiento normal del cerebro y no necesariamente con el tiempo va a tener una demencia. El camino del envejecimiento normal es diferente al camino del envejecimiento patológico y tener una demencia. Con el tiempo hay muchas funciones cognitivas que no funcionan tan bien, como, por ejemplo, la memoria episodica. Digamos, uno con el tiempo se va olvidando de ciertos hechos. Por ejemplo, piensa más lento. Pero, por ejemplo, lo que es la memoria cristalizada y el lenguaje va mejorando con el tiempo y el pico para esas dos funciones cognitivas se produce más o menos a los 50, 55 años. Este señor se dedicó a investigar cómo piensan las personas de más de 80 años que funcionan cognitivamente como una persona de 40 años. Entonces, tomó a muchas personas en Estados Unidos que tenían más de 80 años, pero en todas las pruebas cognitivas, en todas las pruebas de memoria y atención, le iba igual que a una persona de 40 años. Es importante porque nos va a dar señales de qué cosas hacer para mantener un cerebro saludable, que ahora se los voy a contar. Digamos, y estas son algunas de esas personas. La otra investigación muy importante es la investigación de las monjas que se hizo en Estados Unidos. Esta monja se llama Bernadette y ella vivió hasta los 91 años y cuando ella falleció, ella había donado su cerebro. Entonces, le hicieron una biopsia al cerebro y lo que vieron es que ese cerebro tenía la cantidad máxima de sustancias tóxicas para el cerebro que uno tiene cuando uno tiene enfermedad de Alzheimer. Cuando uno tiene enfermedad de Alzheimer se acumulan ciertas sustancias tóxicas que se llaman proteína beta-amiloide, por ejemplo, y uno lo pone en una escala de 1 a 5. Ella tenía 5 en 5 de esta sustancia. Pero todas estas monjas escribían un diario y los investigadores iban siguiendo cómo era la vida de estas monjas. Y cuando Bernadette falleció y fueron a ver cómo fue su vida, ella en ningún momento tuvo síntomas de la enfermedad de Alzheimer. O sea, tenía un cerebro con enfermedad de Alzheimer, pero nunca había tenido los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. Entonces, los investigadores se empezaron a preguntar qué había hecho Bernadette para vivir toda su vida y tener todas estas sustancias tóxicas en el cerebro y nunca haber desarrollado ningún síntoma de la enfermedad. Entonces, ustedes están acá para ver qué hacemos para mantener nuestro cerebro saludable. Una de las cosas que podemos hacer es esperar la carroza, pero no creo que eso es lo que quieran hacer. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es estimular la reserva cognitiva. Desarrollar todo el tiempo, desafiar nuestra mente, mantenerla activa, tener desafíos intelectuales, nos va a permitir aumentar la reserva cognitiva. Y como Bernadette, digamos, si empezamos a tener estas sustancias tóxicas en nuestro cerebro, que no tengan ninguna repercusión clínica, porque tenemos muchísima más reserva. Igual la licenciada Ceballos va a explicar todo esto en mucho más detalle. Cuando le preguntaron a Rita Levi de Montalcini, Rita Levi de Montalcini fue premio Nobel de Fisiología en el año 86 y hizo esta entrevista cuando tenía 96 años, y le preguntaban sobre esto de la estimulación cognitiva. Y entonces le decía a Rita, el periodista, no se jubila jamás. La jubilación está destruyendo cerebros. Mucha gente se jubila y se abandona y eso mata su cerebro y enferma. Mañana vuelvo a un congreso médico. ¿Y cómo anda su cerebro? Igual que a mis 20 años. Mi cerebro pronto tendrá un siglo, pero no conoce la senilidad. El cuerpo se me arruga, ustedes pueden ver que tiene bastantes arrugas, es inevitable, pero no el cerebro. No noto diferencias en ilusiones ni en capacidad. ¿Cómo lo hace? Gozamos de gran plasticidad neuronal. Aunque mueran neuronas, las restantes se reorganizan para mantener las mismas funciones. Pero para ello conviene estimularlas. Ayúdeme a hacerlo, Rita. Mantén tu cerebro ilusionado, activo. Hazlo funcionar y nunca se degenerará. ¿Y viviré más años? No vivirás más años. Vivirás mejor los años que vivas. Eso es lo interesante. La clave es mantener curiosidad, desempeños, tener pasiones. ¿Qué harías hoy si tuviese 20 años? Pero si lo estoy haciendo. Y Barry Stoneman Douglas, que es una centenaria que dirigió la campaña más importante para salvar los Everglades, también decía, un cerebro de 90 años no tiene nada inherentemente defectuoso si lo mantienes alimentado e interesado. Comprobarás que se mantiene en muy buen estado. El otro aspecto fundamental es el de la nutrición. Digamos, en cierta forma somos también lo que comemos. Bueno, y la licenciada posteriormente le va a explicar un poco más de cuál es la nutrición que tiene, el tipo de nutrición que tiene evidencia para mantener un cerebro saludable. Lo otro que sabemos que mantiene un cerebro saludable es realizar actividad física. Digamos, lamentablemente no podemos poner la actividad física en una pastilla porque todos estaríamos realmente mucho más sanos. Las recomendaciones son de realizar 150 minutos de un ejercicio aeróbico mediano, como puede ser caminar, todas las semanas. Si uno va a correr, tienen que ser 75 minutos por semana. Y después también realizar actividades de elongación y coordinación por 120 minutos por semana. Como les decía antes, la actividad social es otra de las claves para mantener un cerebro saludable. Cuando estamos en esta charla, no solo estamos prestando atención, sino estamos interactuando con otras personas. Para interactuar con otras personas tenemos que escuchar, tenemos que hablar. Y todo eso hace que nuestro cerebro se mantenga activo por mucho más tiempo. Tenemos que controlar los factores de riesgo cardiovascular. Todo lo que le hace mal al corazón, le hace mal al cerebro. Todos sabemos que la hipertensión, el colesterol, el azúcar alto en la sangre, le hace mal al corazón, pero no todos lo estamos relacionando permanentemente con nuestro cerebro. Entonces, tenemos que controlar y cuidar nuestros factores de riesgo cardiovascular. Es sabido que las personas que tienen diabetes, hipertensión, sobre todo en la edad media de la vida, tienen mucho más riesgo de desarrollar una demencia. Y después, tenemos que tener, dentro de lo posible, tener una vida con el menor nivel de estrés. Digamos, la depresión es un factor de riesgo muy importante para tener un deterioro cognitivo. Tenemos que dormir adecuadamente. Hay numerosos estudios que nos muestran que el dormir no es simplemente descansar. Cuando estamos durmiendo, el cerebro está trabajando y recordando muchas cosas que hizo durante el día y de alguna forma se está reseteando. Entonces, es muy importante que dormamos las horas adecuadas. Y por último, digamos, hay que protegerse de los golpes en la cabeza. Hay numerosos estudios que nos marcan que golpes repetitivos, aunque sean de poca intensidad, como por ejemplo, los jugadores de fútbol que son defensores, digamos, tienen un riesgo mayor de tener un deterioro cognitivo. Y también es importante controlar la audición. Digamos, hay estudios que demuestran que las personas que tienen hipoacusia tienen un riesgo más alto de tener un deterioro cognitivo. No se sabe si eso es por el aislamiento social que le produce tener la hipoacusia y no poder comunicarse con las otras personas. Entonces, para terminar, digamos, cómo va a estar nuestro cerebro después de los 60 años no depende del azar, no es una ruleta. Cómo va a estar nuestro cerebro después de los 60 años va a depender de qué actividad cognitiva realizamos, de qué ejercicio físico realizamos, de cómo controlamos nuestros factores de riesgo cardiovascular, de qué comemos, de cómo dormimos y de cómo manejamos nuestra salud mental. Acá en INECO, digamos, realizamos un chequeo digamos que lo realizan médicos clínicos, neurólogos o psiquiatras, neuropsicólogos, nutricionistas, para ver cómo está el cerebro de las personas que nos vienen a ver y ver qué tipo de cambios tenemos que realizar para tratar de lograr un cerebro saludable. Y ahora, la licenciada Carolina Ceballos. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir. Bueno, mi idea ahora es que conversemos sobre esto que mencionaba el doctor Bustín de lo que es el deterioro cognitivo o los cambios en las funciones cognitivas que son esperables para la edad y cuáles estarían más cerca de lo que vamos a llamar demencia o deterioro cognitivo patológico. Entonces, yo les voy a tratar de dar algunos ejemplos. Vamos a tomar la función cognitiva de la memoria como un paradigma de lo que es la enfermedad de Alzheimer y les voy a dar algunos ejemplos concretos para que ustedes vean si es algo esperable para la edad o es algo por lo que tendrían que preocuparse. Cuando los olvidos tienen que ver con detalles, con pequeños detalles irrelevantes, eso sería algo más esperable para la edad. Fui a un casamiento y si me preguntan, no sé, el color del vestido de la novia, ni idea. Tenía tul, no lo sé. Pero sí sé que fui al casamiento de mi sobrina. Cuando yo me olvido de la totalidad del evento, eso ya es un poquito más grave y merece consultar. Cuando hablamos de envejecimiento normal, es común, no sé si les pasa, que quieren recordar algo y dicen, ah, ¿cómo se llamaba tal persona? ¿Qué fue lo que hice el fin de semana? Ya te digo, y si me dan un rato, si me dan tiempo, ese recuerdo vuelve. Eso sería algo más esperable para la edad. Y en cambio, en la demencia, en un envejecimiento patológico, por más que me den tiempo, por más que me den horas, días o semanas, ese recuerdo no vuelve. Eso también sería un llamado de alerta, algo más para preocuparse. Después, creo que todos ustedes han venido libremente. Entonces, el hecho de que yo note si están acá es porque tal vez o quieren preservar su cerebro si son un poco más jóvenes o notan algunos cambios y dicen, esto será bien, será esperable o no será esperable. En general, cuando los problemas de memoria no son tan serios, las personas o los pacientes son conscientes de los mismos. No, mi cerebro no está funcionando tan rápido, tal vez me olvido de algunos nombres, estoy teniendo algunas fallas en memoria, pero me doy cuenta de esos problemas. En cambio, cuando los problemas son más graves, en general, el paciente niega sus dificultades de memoria mientras que la familia los nota. Cuando hablamos de esto de negar, no tiene que ver con que sean tercos o demás, sino que es parte de lo que es el perfil de la enfermedad de Alzheimer como paradigma de las demencias en que la persona no se da cuenta de estos cambios. Entonces, dice, yo no sé por qué estoy acá, si yo estoy barro, yo estoy igual que siempre. Entonces, eso sería algo para preocuparse. Entonces, ustedes pueden decir, bueno, a ver si yo creo que estoy en el azul y resulta que estoy en el rojo y no me estoy dando cuenta. Entonces, hay un estudio formal que determine si estos problemas son los esperables o no para la edad. Y ese estudio, la respuesta es que sí, se llama evaluación cognitiva o evaluación neuropsicológica. Es la evaluación que realizamos los neuropsicólogos y que tiene que ver con comparar las funciones cognitivas, la atención, la memoria, el lenguaje, las funciones ejecutivas con personas de mi misma edad y mi mismo nivel de educación formal. La evaluación cognitiva no me dice las causas de por qué estoy teniendo, por ejemplo, fallas en memoria o fallas en el lenguaje, pero sí lo que me dice es si están dentro de lo que es esperable para mi edad. La interpretación de esa evaluación se realiza en un contexto interdisciplinario. Por eso, por ejemplo, el doctor recién les mencionaba en esta clínica de cerebros saludables hay un clínico, un psiquiatra, un nutricionista, un neuropsicólogo en donde se evalúa en un equipo interdisciplinario y idóneo cuáles son las razones o los motivos de ese problema, por ejemplo, en memoria. Puede ser estrés, puede ser depresión, puede ser una demencia, pero es importante la interpretación interdisciplinar y de personas que estén capacitadas para hacerlo. Entonces, para que ustedes se lleven algunas sugerencias, ¿cómo puedo hacer para mantenerme en esta línea azul, en esto que es esperable para la edad? Y Julián había mencionado estos factores protectores de nuestro cerebro, hacer ejercicio físico, comer sano, de lo que nos va a hablar solo en un momentito, mantener este cerebro estimulado con entrenamiento cognitivo, que es en lo que me voy a detener, cuidar el estado de ánimo, mantener una vida social activa y todo eso se resume en un estilo de vida saludable. Entonces, Julián ya había empezado a comentarles esto de la plasticidad cerebral. Sabemos que si bien hay neuronas que se van muriendo, el mantenerlas estimuladas, el mantener este cerebro desafiado, eso ayuda a aumentar esta reserva cognitiva. Cada vez son más los estudios que nos dicen que esta plasticidad cerebral tiene que ver con el ejercicio físico y también con el entrenamiento cognitivo. Y sobre todo, cuando estas actividades se realizan de manera grupal. Eso sería una suma. ¿Sí? Bien. Entonces, distintos estudios que afirman esto con base científica que les estoy explicando. Entonces, decimos que el entrenamiento cognitivo y el ejercicio físico combinados mejoran el funcionamiento cognitivo de las personas. Después, para que se lleven por ahí algunas sugerencias concretas, existen, no sé si han escuchado hablar, estos juegos cerebrales que uno puede jugar en la computadora o en una tablet y demás. En este estudio nos muestra cuáles son los que tienen un poquito más de base científica. Estos son algunos de los nombres. Lo que sabemos hoy en día que a través de los juegos cerebrales podemos mejorar la velocidad de procesamiento, la atención y la memoria de trabajo. No necesariamente, no son como esta pastilla o algo mágico que eso mejora el desempeño en la vida cotidiana, pero podrían mantenernos un poquito más ágiles. Una de las cosas que hacemos, por ejemplo, los neuropsicólogos es buscar estrategias compensatorias de, por ejemplo, vayas en memoria. Algunas de las técnicas que utilizamos son técnicas internas de memoria. Esto es la definición de memoria que explica aprender algo para poder guardarlo y traerlo al momento que yo lo necesite. Aprendo, no sé, el nombre de alguien, un hecho de más, lo guardo en mi cerebro y cuando lo necesito lo puedo evocar. Entonces, una de las técnicas, por ejemplo, que podemos utilizar para mejorar el aprendizaje de nombres es la técnica de asociación que nos dice que si este nombre nuevo lo relaciono con algo que ya es conocido para mí, eso facilitaría el recuerdo. Y acá tenemos un ejemplo que uno podría decir, bueno, ¿qué Juana conozco? Tengo una sobrina que se llama Juana, no conozco ninguna Juana, lo relaciono con una Juana conocida, además, busco un parecido físico y eso me ayudaría al momento de tener que evocar el nombre. Bueno, ¿qué tipo de actividades se consideran un ejercicio intelectual? Voy a nombrar en general porque lo que sea desafiante para algunos de ustedes no lo va a ser para otros y entonces cada uno debe buscar estas actividades que sean desafiantes. Pero resumiendo, a partir de los 50 años es importante controlar las habilidades mentales a través de esta evaluación cognitiva que yo les mencionaba antes. Llevar un estilo de vida sano, evitando los abusos, por ejemplo, de alcohol y de tabaco, realizar ejercicio físico y tratar de evitar situaciones de estrés, balanceando con actividades recreativas y placenteras. Mantener una gama de intereses y hobbies, estas diapositivas que mostraba Julián de la gente que decía no jubilarse, tal vez puedo jubilarme de la profesión a la que me desempeñé, de mi carrera o de mi trabajo, lo importante es no jubilar nuestro cerebro y seguir buscando actividades que sean desafiantes y estimulantes, manteniendo una vida social y cultural activa, intercambiando momentos con personas más jóvenes y realizando estos desafíos mentales. ¿Cuáles pueden ser algunos de ellos? Y cada uno verá cuáles son los que a uno le gustan y a uno los motivan. Por ejemplo, jugar damas, ajedrez, buraco, bridge, scrabble, practicar estos juegos cerebrales de los que mencionaba, utilizar la computadora, leer libros, practicar o hacer sudokus, para los que no los conocen son esas grillas donde uno debe completar los números, realizar crucigramas, ir al cine, ir al teatro, leer el diario, estudiar un nuevo idioma, estudiar una carrera, realizar actividades manuales, por ejemplo, tejido, costura, arte, y de ser posible compartir esa actividad con amigos o con familiares, de vuelta a esta pata social como importante, como desafiante y estimulante para el cerebro. Y animarse a aprender una actividad nueva, esa cuota pendiente que uno tenía, siempre quise aprender tal idioma o hacer un curso de, bueno, es el momento como para hacerlo. Después tenemos que conocer qué tipo de memoria es la que está más desarrollada para mí, tengo memoria visual, tengo memoria auditiva y entonces es importante hacer hincapié en eso, tratar de realizar una cosa por vez. La sociedad en la que vivimos hoy en día es esta sociedad de la multitarea o del multitasking, de estar hiperconectados, de estar en ocho lugares al mismo tiempo. Eso no es bueno para nuestro cerebro y hace que cometamos muchos errores, además de que lo agota, lo cansa. Nuevamente los sudokus ahí, ser organizado. Cuando yo tengo, por ejemplo, un lugar para las llaves, un lugar para los anteojos, un lugar para mi celular y siempre los guardo en el mismo lugar en la cartera o en casa, en la entrada o demás, eso facilita que no los pierda o que tarde menos tiempo en encontrarlos. Incorporar técnicas de relajación que me ayuden a utilizar en momentos de mayor ansiedad o de estrés. Llevar una agenda, un calendario, los que estén con mayor posibilidades con la tecnología, con el mismo teléfono, celular, con algún alarma o demás, que me permite organizar las actividades y tareas que tengo pendiente. ¿Qué tengo que hacer hoy? ¿Qué tengo que hacer mañana? Las anoto, las registro, me organizo y eso va a facilitar el recuerdo y el que no me olvide de ciertas cuestiones. ¿Cuándo me tengo que preocupar? ¿Cuándo es importante que consulte un especialista? Primero y principal cuando hay un cambio en una función cognitiva en la que yo era muy buena. Si yo era una persona muy memoriosa que siempre me acordaba de las fechas, de los nombres y de pronto no lo soy, eso puede ser un llamado de alerta. Y también cuando estos cambios en estas funciones cognitivas impactan mi funcionamiento cotidiano. Me traen problemas en el trabajo, me traen problemas con la familia, me traen problemas en el día a día. Esos serían dos llamados de alerta. Y si no, cuando estas fallas cognitivas entonces tienen un impacto en mi vida cotidiana, cuando exceden las esperables para mi edad, por ejemplo, a través de una evaluación cognitiva o si me comparo con personas de mi misma edad, cuando hay cambios a nivel cognitivo, yo los noto o mi familia, mis seres queridos, las personas que me conocen de siempre los notan o también cuando hay cambios en mi estado de ánimo, o yo los noto o mi familia los nota. Eso es importante para hacer una consulta con un especialista. Y ahora los dejo con Sol que les va a seguir hablando de alimentación saludable. Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar un poco de alimentación saludable, sobre cómo influyen algunos alimentos, algunos nutrientes en nuestro cerebro, en nuestra salud cerebral. Saben que según lo que nosotros comemos, bien o mal, alimentos más saludables o menos, eso va a repercutir en nuestra salud cerebral, directa o indirectamente. Y vamos a hablar un poquitito de esto. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué hace ya varias décadas que se habla de alimentación, de nutrición y cerebro? ¿Por qué? Porque el cerebro es un órgano como todos los otros, pero es un órgano que con solo el 2% del peso corporal total se le atribuye del 15 al 20% del metabolismo. ¿Qué significa esto? Que la tasa metabólica de las neuronas es muy alta. Son células que están trabajando todo el tiempo, no descansan las neuronas. Como sí pasa, por ejemplo, con otras células del cuerpo, por ejemplo, el músculo. El músculo en reposo no es lo mismo que un músculo en actividad, una maratón, por ejemplo. Esas células musculares van a requerir más nutrientes en actividad que en reposo. Esto no pasa con el cerebro. Por eso decimos que el 20% del metabolismo se le atribuye a un órgano que es tan pequeño en comparación con el resto. ¿Y por qué es importante la nutrición en este sentido? Porque esas neuronas necesitan alimentarse. Necesitan alimentarse y necesitan oxígeno, así como nosotros, también nosotros consumimos oxígeno a través de la respiración y nutrientes a través de la alimentación. Un nutriente fundamental es el hierro. ¿Por qué? Porque es el que transporta el oxígeno a través de los glóbulos rojos es quien lleva el oxígeno en este caso al cerebro. Entonces el hierro se vuelve un nutriente fundamental cuando hablamos de salud cerebral. ¿Dónde se encuentra el hierro? En alimentos de origen animal como por ejemplo las carnes rojas y en alimentos en el huevo también perdón y en alimentos de origen vegetal como algunas verduras de hoja como lentejas. ¿Sí? Otro nutriente sumamente importante que es uno de los que más evidencia tienen cuando hablamos de salud cerebral es un ácido graso esencial que es el ácido graso de la familia de los omega 3. Especialmente el DHA ácido docosa hexanoico que es el que ¿por qué es tan importante? porque forma parte del tejido nervioso se encuentra formando parte de las membranas neuronales. Y también como dijo el doctor sabemos que aquello que hace bien al corazón hace bien al cerebro entonces también los omega 3 tienen una función muy importante a nivel cardiovascular entonces indirectamente hacen que protejan al cerebro. ¿Dónde se encuentran el DHA? Se encuentra en pescados grasos. Pescados grasos son por ejemplo el salmón el atún la caballa las sardinas el arenque que un poco se consume acá en la Argentina pero son pescados grasos. ¿Sí? Y también como yo les dije que es de la familia de los omega 3 hay un ácido graso también de los omega 3 que no es DHA es el linolénico. Este linolénico es un precursor del DHA. Digamos nosotros lo consumimos en forma de linolénico pero nosotros tenemos las enzimas que lo pueden llegar a transformar en DHA. ¿Dónde se encuentran frutos secos? En aceite de canola en aceite de soja. ¿Sí? Ahora ¿qué pasa con el tiempo? ¿Qué es lo que nos dice la evidencia? Es que esta enzima que hace que este paciente de linolénico a DHA con los años va disminuyendo. Es decir está en su máxima cantidad cuando uno es bebito o el bebé al nacer tiene más cantidad. Es por eso que es mejor consumir directamente el DHA. ¿Sí? Otros nutrientes fundamentales cuando hablamos de salud cerebral es el ácido fólico y vitamina B12 y vitamina B6 vitaminas del complejo B son trabajan en conjunto tienen varias funciones por un lado se encargan de todo lo que es la reproducción celular hablábamos recién de les contaban un poco de plasticidad neuronal ¿no? Si bien las neuronas van muriéndose con el tiempo hablábamos de nuevas conexiones esto hace que bueno en este sentido tiene una una función importante el ácido fólico y la vitamina B12 y también si bien sabemos que hay ciertas áreas cerebrales hay reproducción celular no conocemos bien su función pero sí sabemos en este sentido también es importante para darle el sustrato que necesitan para esas nuevas células formarse bien ¿Dónde se encuentra el ácido fólico? En verduras de hojas verdes como por ejemplo espinaca acelga brócoli y también se encuentra en cereales y legumbres cereales integrales y legumbres como por ejemplo las lentejas la vitamina del complejo B se encuentra en la mayoría de los alimentos de origen animal así que si hay alguna persona que es vegana vegetariana estricta debe hacerse este dosaje probablemente y no dejar de consultar un médico probablemente haya que suplementar si es que esa vitamina está en niveles bajos así que si hay algún vegetariano estricto es importante que que hagan este dosaje de esta vitamina otros nutrientes en realidad sustancias sumamente importantes y cada vez se habla más es de los antioxidantes presentes en la mayoría de los vegetales y las frutas frutas y verduras a medida que vamos avanzando en años nos vamos como oxidando ¿no? y tenemos sustancias llamadas radicales libres que son las entre otras que son sustancias que se encargan como de de dañar a las células ¿no? de generar esta oxidación nosotros nuestro cuerpo tiene sustancias de sistemas naturales antioxidantes pero también las podemos consumir a través de muchos alimentos ¿cómo funcionan? de varias maneras pero una de ellas es como atrapando estos radicales libres los antioxidantes se encargan como de destruir estas sustancias estos radicales libres y por eso es que nos dan protección las vitaminas que más se sabe digamos que más se conocen como antioxidantes son la vitamina E la vitamina C y los betacarotenos está más en duda pero la vitamina E sin dudas es el es el antioxidante más potente donde se encuentra en aceites vegetales y en frutos secos o sea que los aceites vegetales son buenos porque nos aportan algunos omega 3 como por ejemplo yo les conté al principio pero también nos aportan vitamina E ¿qué aceites vegetales? todos la vitamina E se encuentra en aceite de canola de girasol de maíz de oliva están todos también en los frutos secos la vitamina C se encuentra en las frutas y verduras frescas no es cierto que solo las naranjas tienen vitamina C el pimiento morrón tiene mucha vitamina C el kiwi tiene mucha vitamina C y los betacarotenos se encuentran en verduras y frutas de color naranja amarillento amarillo como por ejemplo zanahoria zapallo y otra cosa también importante que cada vez se habla más de esta conexión que hay entre el cerebro e intestino el gut brain axis que influye muchísimo digamos no hay una evidencia muy fuerte pero que si lo que se sabe es que el microbioma lo que antes llamábamos la flora bacteriana que tiene nuestro intestino ahora se le llama microbioma genera muchas veces algunas sustancias inflamatorias y estas sustancias inflamatorias cada vez cada vez se habla más de estas sustancias inflamatorias y se relacionan con algunas alteraciones cerebrales entonces si bien la evidencia no es del todo fuerte pero cada vez se empieza a hablar más lo que si podemos decir es que por lo menos nos van a dar mejor bienestar a nivel gastrointestinal pero lo que si se sabe es esto esta relación que es lo que pasa nuestro intestino está colonizado por distintas bacterias bacterias buenas y bacterias malas las bacterias malas son los que nos dan malestar los que muchas veces nos dan síntomas gastrointestinales y además generan estos productos estas sustancias inflamatorias que podrían tener alguna relación con alguna alteración cerebral las bacterias buenas no son benéficas ahora como se alimentan estas bacterias que tenemos en el intestino a través de lo que nosotros consumimos es decir que la alimentación influye en un porcentaje altísimo sobre este crecimiento sobre este microbioma ¿cómo hacen para crecer las buenas y no las malas? compitiendo entre ellas estas bacterias compiten entre ellas si nosotros le damos el alimento el sustrato bueno para que crezcan las bacterias buenas crecen las buenas y van muriendo las malas porque no tienen alimento si nosotros damos alimentos malos empiezan a crecer las bacterias malas entonces por esta competencia es que mantenemos digamos en equilibrio el microbioma ¿cómo hacemos? ¿cuáles son los alimentos que damos para para hacer crecer todas estas estas bacterias buenas? bueno por un lado el yogur el yogur lo que tiene hay algunos que tienen escucharon hablar de bueno no vamos a preguntar pero probióticos y prebióticos bueno tienen estas sustancias que tiene el yogur tiene estas bacterias buenas entonces nosotros al consumirlo estamos consumiendo estas bifidobacterias que ya van a empezar a colonizar en nuestro intestino y además también tenemos el alimento para hacer crecer no solo el bichito digamos la bacteria a través del alimento sino el sustrato el alimento que se encuentra en la mayoría de cereales integrales en las fibras en las frutas en las verduras bananas granos enteros espárragos y millones de la fibra sobre todo entonces ¿cómo comemos? ¿qué hacemos? ¿cómo comemos bien? ¿cómo hacemos para comer? ¿comemos todo pescado? ¿comemos yogur? ¿comemos frutas secas? y ahora también otra de las cosas que se empieza a hablar es sobre un patrón de alimentación saludable sobre por ejemplo dieta mediterránea entre otras un patrón de alimentación si bien hay muchos estudios en pescado en el consumo de pescado otra de las cosas que se empieza a hablar es sobre un patrón de alimentación no se trata solo de consumir pescado porque si vamos a consumir mucho salmón y después vamos a consumir salchichón facturas grasas trans saturadas entonces no 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 el patrón no termina siendo saludable este es un estudio que se hizo en una revista muy importante de hacer trabajos científicos se estudió pacientes de escocia entre 73 y 76 años se lo subió durante 6 años y lo que se les hizo una resonancia magnética se vio el volumen cerebral y lo que se hizo fue una la frecuencia de consumo de alimentos entonces se comparó para ver la asociación que había entre un patrón de alimentación de tipo dieta mediterránea y el volumen cerebral a lo largo de esos 3 años y se vio que aquellos que mayor adherían los que menos adherían a este patrón de alimentación tenían menores niveles digamos tenían mayor atrofia cerebral ¿sí? lo que sí demuestra no se puede adjudicar esto no se puede relacionar con un tipo de alimento sino con el patrón general de consumo nosotros tenemos este acá en la Argentina tenemos este plato de la alimentación saludable que lo que trata de mostrarles es la proporción a lo largo del día que debiéramos comer de cada uno de los alimentos para que se den cuenta la mitad de la comida del día debiera ser frutas y verduras cereales integrales siempre y cuando sean tolerados casi una cuarta parte luego lácteos descremados luego carnes y huevos todas las carnes porque las rojas aportan hierro que les dije que es bueno pero obviamente no los cortes grasos porque la grasa no es buena pescado pollo huevos aceites y semillas y frutas secas y está chiquitito como opcionales los dulces y las grasas no es necesario erradicarlos de la dieta para tener una alimentación saludable pero si fíjense que la proporción es mucho menor en comparación con el resto de los alimentos por supuesto siempre está el agua mayor actividad física que todos coincidimos en eso y menor consumo de sal porque como dijo el doctor los factores de riesgo cardiovascular son también factores de riesgo para presentar alteraciones cerebrales así que hay que digamos una alimentación saludable para cuidar el cerebro debe abordar también el colesterol alto debe mantener el colesterol en niveles normales el sobrepeso también digamos tenemos que tratar de tener un peso estable un peso saludable si alguien es diabético obviamente estar controlada y evitar hiperglucemias cuidar la presión arterial y obviamente evitar el sedentarismo estar activos físicamente bueno como conclusión podemos decir que la mejor estrategia para abordar una problemática de salud es la prevención que para preservar la salud mental es fundamental la actividad física regular el ejercicio mental el control de factores de riesgo vascular y llevar una alimentación saludable muchas gracias bueno muchas gracias a todos nos despedimos de nuestros amigos en facebook y estamos listos para contestar cualquier pregunta ¿sabes? 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 ¿sabes?